Era una de las pocas cosas que solamente podíamos disfrutar en Xbox One hasta el momento y ahora ya sabéis que llega a PlayStation 3 y a PlayStation 4. Por cierto, también se podía disfrutar en PC y en Xbox 360. Estamos hablando de ese Plants vs Zombies Garden Warfare. Electronic Arts presenta en esta ocasión el nuevo trailer de este título, con motivo de su próximo estreno en las consolas de Sony. Y es que ya sabéis que el 21 de agosto, el 21 de este mismo mes, en unos días llega a las consolas de PlayStation este Plants vs Zombies Garden Warfare. Y atención porque llega con contenidos exclusivos en forma de objetos para personalizar a nuestros personajes de tal modo que podremos vestirlos como los protagonistas de Ratchet & Clank, Sly Cooper y Fat Princess. Además, el título va a ser compatible con la función de juego remoto, por lo que vamos a poder jugar desde nuestra PlayStation Vita. Funcionará a 1080p de resolución y a 60 frames por segundo. Desde luego, van a ser alocadas las batallas en los jardines de Plants vs Zombies Garden Warfare, este curioso spin-off multijugador de una saga que arrasa en tablets y teléfonos móviles. Juego de acción en tercera persona, en el que, repito, la locura es lo normal en las batallas.